Asistimos a la presentación del nuevo disco del triunfito David Bustamante, Pentimento. Mientras averiguamos qué significa, nosotros vamos a hacer nuestra propia O.O. Operación Odiosas. Hola, ¿qué tal? Mira, solo una preguntita. ¿Sabrías decirme lo que significa la palabra Pentimento? No, no, no sé. No sé. Ni idea. Estamos en Operación Odiosas. Como veis, están todas nuestras concursantas. Y nada, venga, tú eres la primera, ¿verdad? Pues, David, ¿qué artista te imaginas versionando tus canciones? Pues lo siento, pero no eres nuestro perfil. Hola, David. Enhorabuena por el disco, lo primero. ¿Y para cuándo una portada al obrero de Coca-Cola Light? Hola, David. Pues hemos escuchado tu disco y pensamos que a los 11 temas que has puesto le falta una canción veraniega. Digo yo que ya que has hecho versiones, ¿no puedes hacer una de la barbacoa de Jordi Dan? Ya que se te da también las capelitas, pues haznos una. ¿Tú eres también fan de Bustamante? Hombre, es mi ejemplo a seguir en el mundo de la música. Yo soy cantante y es mi ejemplo a seguir en el mundo de la música. Con todas vosotras, chicas, Nacho Calzada. Devuélveme la llave de mis sentimientos, por favor. Que se me hace raro, canta amor. Y no sé cómo abrir el mar. Muchas gracias. Va por ti, David. Disculpa, ¿habéis hecho calzada? Sí, claro, por supuesto. Hombre, eso está hecho. Para mi puña o ya cuenca. Señores, me tienen usted un poquito desconcertada a mí. ¿Por qué? ¿Por qué mía? Pues como aquí nadie sabe decirme lo que significa pentimento, me voy a ir a Italia. Pentimento. Cuando uno ha remorso por cualquier cosa que ha hecho, digo ya... ¿Significa arrepentirse de haber hecho alguna cosa y que no quieres volver a hacerla nunca jamás? Ahora sí que puedo ir a la presentación del nuevo disco de Bustamante, Pentimento. Bueno, pues detrás de mí tenemos a David Bustamante posando para todos los medios. La verdad que tiene una posición muy natural en la portada del disco, ¿verdad? Así como... Tenemos aquí a la ganadora de Operación Odiosas. ¿Estás nerviosa? Mucho, hace tres meses que no le veo, hijo. Estoy muy nerviosa. Está muy guapo, hijo. No te me vayas a emocionar que hemos venido a trabajar, ¿eh? No, en el último concierto lloré, así que... ¿Qué tal? Pues mira, te cuento. Hemos hecho un casting, Operación Odiosas, y ella ha sido la ganadora. Y el premio es que te haga la pregunta, si te parece bien. Hola, David. Hola, David. Bueno, pues el año pasado bailamos todas como de escosida, Devuelve la vida, que era el tema del verano. Y este año, pues como que todavía no he escuchado el disco, pero que falta una canción de veranito. Bueno, entonces, como son versiones, que si... He pensado yo que podía versionar con esa maravillosa voz y acapella, pues la barbacoa, por ejemplo, de De Jordi Dan. ¡Uy! Pues mira, no lo había pensado yo. No lo había pensado yo, pero te digo una cosa. Es una canción que ha pegado tantísimo y que yo creo que no hay otra manera de cantarla. Eso sería muy difícil. Lo intentaré, lo sopesaré, me lo uniré con mi equipo. Y valoraremos eso, si la barbacoa o lo del chiringuito, que también tiene su... ¿Qué tal, David? Muy bien. Estás muy guapo. Gracias, igualmente. ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Qué te ha parecido la ganadora de mi concurso? ¿Cómo lo ha hecho? Me ha metido cañita, ¿no? Un poquito, ¿no? Lo de Jordi Dan y tal. Bueno, os presento porque es que se muere de las ganas, David. Pues esto ha sido todo. Hemos hecho entrevista, hemos hecho casting. Pero, ¿qué queréis que os diga? Para ser reportera hace falta tener mucho callo.